Pasión Tricolor, la radio del hincha De Nacional Rubén Bentancur en la media luna El 9 no había sido bien asistido También había estado algo entreverado Pero así son los número 9 Están ahí, hay que buscarlos Viven del gol Tienen que tener paciencia cuando las cosas no salen Y cuando calentaba para entrar Carneiro Bentancur miró de riojo al banco Dice, está, va a ser la última Me la juego Y en la media luna la paró de derecha Y rimató un zapatazo de pierna zurda Que se metió fuerte al palo derecho de Esquiabones Sobre las carones Para Nacional a los 14 del segundo tiempo Liquidar definitivamente la serie Nacional avanza en Copa Libertadores Nos espera el Agua Ready de Bolivia Nacional 1 Puerto Cabello 0 Explota el parque Bentancur Nacional o más Javier Moreira El relator tricolor Nacional El gran mérito de tenerse confianza De creer en su posibilidad De no bajar los brazos Le quedó esta Se animó a darle zurda La clavó abajo Contra el palo derecho Necesitaba este gol Bentancur Lo necesitaba Nacional Y el trámite del partido Para cerrar la fase Viviste el gol con pasión tricolor Ahí toca Nacional con Carneiro Gol De nacional Que presionó notable con Báez Báez, 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 Báez No dejó salir a la defensa Rival De cabeza Anticipó La pelota La pelota le quedó a Zabala Que de primera Y con ojos en la nuca Le dijo a Carneiro Toma y a cero El Moreno El Moreno Número 20 Entró al área Y de primera Definió de zurda Notable para liquidar el partido 2 a 0 Para poner el cuarto En la del global 4 a 0 Nacional El copero Nacional Pasa la siguiente fase Moja Carneiro Gritalo Bolso Nacional Lo más Para que el parque se caiga Para que ruja La echada tricolor Para conseguir Diferencias más importantes Todavía Para demostrar Que los nueve Están ahí Cerquita del gol Uno y otro Viviste el gol Con pasión tricolor Pasión tricolor Nacional Nos une Pasión tricolor